Hola Sarandongos, bueno en el vídeo de hoy os voy a enseñar mi bici, cómo está montada y todas esas cosas. Me hace mucha ilusión pues porque estoy muy contenta con ella, estoy muy contenta con la gente de Cañon y sobre todo porque si hace 10 años me preguntan cómo me veía, pues en ningún caso hubiese imaginado que estaría así y menos llevando pues la bici de Frodeno o de Sanders y de los mejores del mundo que este año Cañon ha hecho una apuesta fuerte y todos los cracks llevan Cañon, por algo será. Así que si queréis conocer pues algunas cosas de los cambios que he hecho, vamos a conocer a mi mecánico y con Jaime también vamos a cambiar algunas cosas del manillar para la posición. Espero que os guste y vamos a ello. Como bien ya sabéis, pues llevo un año y medio, un poquito más, utilizando las Pigmax CFR, en mi caso es una talla S, nos hubiese gustado poder utilizar una XS pero las ruedas son más pequeñas así que al final optamos por la talla S que es la más pequeña de ruedas normales y la verdad es que estoy encantada. Sí que es cierto que es un poquito más pesada que otras bicis pero también es una bici que cuesta abajo y en los llanos una vez la lanzas va muy, 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 pero que muy rápido. Antes de empezar a contaros las cosas, vamos a pasar por biciclaje a ver a mi mecánico que vamos a cambiar unas cosillas. ¡Vamos! Pues he venido a biciclaje para montar unas cosas que tenía pendientes montar y de paso pues hacer una revisión a la bici, limpiarla a fondo y os voy a presentar a mi mecánico y nos va a contar qué es lo que le ha hecho la bici y por qué tenemos que llevarla al taller antes de las competiciones. Mi nombre es David de Biciclaje Alcorcón como siempre nos trae Sara la bicicleta para darle un repaso antes de las carreras y tal y en este caso lo que hemos hecho es montar bielas de carbono, las nuevas de rotor Aldu con dos platos nuevos y la caja aerodinámica que nos acaban de mandar también nueva. He montado la bicicleta completa, engras de rodamientos, todo lo que me ha ido pidiendo, somos los que la aguantamos. Las ruedas, por ejemplo, que yo estas ruedas las uso solo para competir porque si las uso para entrenar se gastan. Claro, me encontré el otro día con que saqué la lenticular y estaba destalonada con todo el líquido por ahí entonces antes de las carreras, aunque pase solamente un mes, le traigo las ruedas para que le haga un chequeo que vea que no falla nada, ¿no? Sí, se desmonta, se abre, se limpia, que el fondo de llanta esté bien, se rellena el líquido pues como de cero. Vale, y nada más los frenos, ajustar los mismos, en este caso como mañana voy a entrenar con otras ruedas y las tengo que desmontar para la maleta pues no ha hecho falta, antes de la carrera siempre si hay algún mecánico pues se mira que no roce y todas esas cosas. La bici de serie venía con algunas cosas que yo he ido modificando. Bueno, en este primer caso hemos cambiado las bielas, los platos y el potenciómetro, hemos puesto unas bielas de 155, es verdad que hace tres años cuando empecé a montar en cabra era más difícil encontrar bielas tan cortitas, yo creo que ahora ya mucha gente utiliza bielas de 165, 155 y que es un poquito más fácil. Este año Rotor sacó las mismas bielas que yo llevaba, las Aldo, pero de carbono y bueno, hemos cambiado a las de carbono que son un poquito más ligeras aunque es cierto que el peso no me influye demasiado. Los platos que hemos puesto son un 54-39 es verdad que como llevo el cambio SRAM los dientes son distintos para Shimano que para SRAM en este caso los dientes de mi plato son para Shimano pero bueno, yo no he tenido problemas durante todo este tiempo con estos platos y con el cambio SRAM y los piñones van cambiando en función de las competiciones para entrenar llevo un 10-28 y luego pues para competir carreras llanas utilizo un 10-25 o 10-26 creo que es que es el de los pequeñitos para tener todos los piñones intermedios para carreras donde pueda haber pues algo de repechitos un 10-28 y luego pues para carreras tipo Zarauz pues tengo un cassette del 36 y utilizo el 10-36 pues para esa carrera en concreto no creo que lo vaya a utilizar para otra más y la intención es montar el monoplato ¿qué pasa? que como no hay stock de monoplato pues llevo los dos platos todavía incluso para competir pero sí es verdad que en cuanto haya stock pues me gustaría poner el monoplato de 54 para las carreras llanas el potenciómetro que llevo es el Inespider también de rotor y llevo el embellecedor para que quede la zona pues un poquito más aero la bici como decía antes está montada con el SRAM RED de 12 velocidades y la verdad que yo utilizaba ante Shimano y estoy muy contenta porque al final si te quedas sin batería pues puedes cambiar las baterías del plato a los piñones y no te quedas muy tirado por ahí me gusta y además es un cambio que cambia bastante rápido tengo los pulsadores en los acoples arriba y luego en el manillar también tengo los pulsadores se me rompió un cable pues justo en la carrera de Ibiza y me sustituyeron ese pulsador por un botoncito que es inalámbrico y que por lo visto pues la pila dura un montón de tiempo y para viajar pues puede ser una buena opción para no estar pendiente de si se gasta la pila si se queda algún pulsador apretado o alguna cosa de esas en cuanto a ruedas lógicamente yo estoy con HET así que llevo ruedas HET la bici de serie venía con otra marca de ruedas creo que se puede personalizar o bien con Zippo o bien con DT Swiss y yo utilizo las de perfil 40 que son las que veis aquí detrás mía para entrenar porque queda la bici un poquito más bonita que con las ruedas de sin perfil y luego normalmente compito con la lenticular y delante si es un circuito llano del todo pues con la rueda de 80 y si es un circuito que acumula desnivel con repechos y demás pues puedo optar por poner la rueda de 60 y ahora también tengo la HET de 180 creo que es una buena opción para carreras donde la lenticular está prohibida o que quizá pues nos pueda dar un poquito más de respeto ir con la lenticular y el modelo más o menos que utilizo es la de Banky las cubiertas que utilizo son las Continental GP5000 están tubelizadas y hasta ahora había utilizado cubiertas de 25 pero este año he empezado a utilizar cubiertas de 28 que el balón es un poquito más grande y la presión que llevo en las ruedas es de 5,5 creo que es bares no llevo la presión muy alta porque así me lo recomendaron desde HET y además el mecánico me dijo que en el caso de las ruedas tubelizadas si ponemos mucha presión cuando pinchas al tener la rueda tanta presión sale el líquido y no le da tiempo a sellar entonces con presiones más bajas es mucho mejor porque así el líquido puede sellar cuando pinchas y la verdad que yo estoy muy contenta llevo utilizando estas cubiertas 3 o 4 años y no pincho creo que son unas cubiertas rápidas no son las más rápidas del mercado pero si es verdad que no pinchas entonces pues muy contenta los pedales tengo unos pedales para competir y otros para entrenar ahora mismo la bici está montada con los pedales de entrenar que se pueden enganchar por las dos partes por delante y por detrás y los de competir son los Speedplay Aero que solo enganchan por la parte de arriba y se supone que son un poquito más rápidos entonces pues bueno esos los utilizo para las competiciones y los otros pues para entrenar ahora Speedplay creo que está con Wahoo así que no sé si se siguen llamando igual los bidones que utilizo son los de en el cuadro suelo poner dos de Elite Pro creo que se llaman o Elite Aero que yo los compré en Amazon no había stock y tardaron como 3 o 4 meses en llegarme y ahora en verano pues pongo un bidón redondo delante para tener un poquito más de agua y detrás pongo el bidón de 750 mililitros que llego más fácil que con el de medio litro no llego y con el de un litro me cuesta mucho sacarlo y meterlo así que pongo el de 750 cuando estuvimos en el túnel del viento vimos que llevar el bidón atrás era un poquito más rápido que no llevarlo así que pues bueno casi siempre salgo con bidón aunque sea que esté vacío aparte de los dos bidones aero en el cuadro y el bidón de 750 mililitros en la parte de atrás la bici cuenta con una vejiga de unos 600 mililitros o algo así que además se rellena súper fácil y puedes llevar agua dentro del cuadro te sale una pajita por la potencia que va hacia adelante por el acople y es fácil de beber y luego para rellenar simplemente tienes que apoyar el bidón tiene como una pestañita que se hunde metes el bidón y se puede rellenar lo que hay que tener cuidado es con los giros bruscos del manillar que no se suelte la pajita porque a veces si giras muy brusco el manillar pues yo que sé antes de meter la bici en boxes o en el coche o algo así es importante que lo reviséis porque a veces se suelta y vas a beber en la carrera y resulta que no coges agua y es porque se ha soltado en cuanto al manillar hemos hecho algunos cambios también sí que es cierto que nos queda todavía trabajo para mejorar la posición pero tenemos ciertas limitaciones con la bici de no poder poner todo lo que nos gustaría hemos conseguido que Canyon hiciera una especie de potencia nueva que permite ir un poquito más largo y un poquito más inclinado esa potencia para toda la gente que me ha estado preguntando este tiempo no está a la venta solo la tienen los atletas de Canyon y se espera que en un futuro pueda estar disponible pero no es seguro todavía con esta potencia lo que hacemos es que he conseguido ir un poquito más larga y un poquito más inclinada de los brazos pero nos gustaría poder conseguir esa misma posición un par de centímetros más agachada ¿Qué vamos a hacer Jaime hoy? pues nos han llegado unas piezas de Canyon que nos permiten aumentar el reach de apoyo a codos y barras entonces tú estás yendo un pelín encogida el ángulo que nos está dando de número a codo está en 75 grados y eso no nos permite en la posición más larga que permite la bici más pequeña entonces digamos que que la bici más pequeña te hace ir un pelín encogida pero claro, si cogiéramos una bici más grande iría muy alta entonces estamos buscando una solución para gente a la que le gusta ir muy tumbada pero además quiere ir estirada digamos que estamos alargando una bici corta nosotros tenemos esta pieza y ahora tenemos esta que nos permite llegar más lejos lo ideal sería tener el vídeo cortando desde aquí la pieza claro que tendríamos el mismo ángulo y bajaría porque el ángulo viene de la diferencia de la parte trasera a la parte delantera es decir medio centímetro más baja lo más posible que se pueda bajar o o igual haciendo más ángulo aquí todavía no sé si me estoy explicando sí que en vez de tener ese ángulo hubiese mucho más o menos de aquí los apoyacodos que utilizo son unos apoyacodos de cañón no son los que vienen con la bici sino que son otros aparte os deja Peyo aquí el modelo que permite pues que esté todo el antebrazo apoyado y la verdad es que son bastante cómodos igual que el agarradero de las manos del acople se puede cambiar tú puedes decidir si los puños están bien cerraditos o si los quieres llevar más abiertos y si los quieres llevar verticales como mirando hacia el cielo o si los quieres llevar más tumbados como horizontal al suelo incluso yo cuando viajo los llevo hacia abajo pero no creo que nadie vaya a agarrarse con los agarraderos hacia abajo un poco más del manillar tenemos el soporte del Garmin viene con el apoyacodos con lo cual no tienes que preocuparte de colocarlo ni nada sí que es verdad que queda un poquito hacia atrás entonces tienes que agachar un poquito la cabeza de ahí mi caída de Miami y ahora tengo que poner otra pieza que me permite pues tener como 5 o 6 centímetros más hacia adelante el Garmin pero claro la tengo que montar el sillín que he montado es el sillín que llevo utilizando 3 años que es el Bontrager Hilo que es un sillín bastante cómodo y la verdad que es bastante económico porque creo que vale 70 o 80 euros y el que yo utilizo es el normal está la versión de carbono que es un poquito más ligero pero vale 200 o 200 y algo euros creo pero yo llevo el normal porque Jaime me dijo que no hacía falta que me gastara tanto dinero para el sillín de carbono y luego las roldanas de Ceramic Speed tampoco las llevo sí que es verdad que hace unos años le pregunté bueno hace unos años hace como dos años o así le pregunté a Jaime si me valía la pena ponerlo porque veía que mucha gente lo llevaba y me dijo que que en cuanto a lo que me va a dar y el dinero que hay que gastar pues que no me valía la pena porque el beneficio que te daba igual era un vatio o dos que también puede ser pues como margen de error entonces pues bueno decidí no comprarlo también es verdad que me dijo que no hacía falta que pusiera el pedalier cerámico pero bueno en su opinión dice que si llevo el pedalier limpio un pedalier normal y lo cambio antes de las carreras importantes y está limpio que al final es el mismo efecto pero bueno ahí ya Elías va con pedalier cerámico en su bici y sí que es verdad que me rayé un poco y dije bueno pues lo pongo y tiramos la casa por la ventana otra de las cosas que me gusta mucho es que la bici dentro del cuadro en la parte de abajo cuenta con una cajita donde puedes poner las herramientas y te caben pues las dos bombonas de CO2 el adaptador y una cámara entonces yo normalmente pues salgo con eso para competir loquito y así si tienes cualquier percance no tienes que ir cargando en la espalda que a veces es es un poco incómodo pero bueno de todas formas yo si pincho en la carretera soy de las que llamo a un taxi y se vuelve para casa que de momento no me ha hecho falta toco madera porque las ruedas van tubelizadas y claro si tengo que quitar la cubierta no me dan las manos para poder sacar la cubierta meter la cámara al final creo que me sale más a cuenta irme en coche a casa otra cosa que me gusta mucho aparte de la cajita de herramientas es que en el cuadro también hay otra cajita no es que sea muy grande pero lo suficiente para meter un par de geles o tres las pastillas de sales y así pues cuando vas a competir no tienes que tenerlo todo enganchado por el cuadro en las salidas pues tampoco tienes que cargar con ello en la espalda y es más peso que vas añadiendo a la bici para cuando cojas una cuesta abajo las zapatillas que utilizo desde ya hace bastantes años son las Mavic Cosmic SL de carbono llevo los últimos dos pares han sido la edición Kona que son las naranjitas con amarillo es una zapatilla que se abre un montón metes el pie súper fácil y lo único hay que cortar la lengüeta porque como se cierra hacia adentro la lengüeta pues va rozando con la biela y hay que cortarla y yo la verdad que estoy encantada si es cierto que para entrenar utilizo las zapatillas viejas y para competir las nuevas pero igual dentro de un tiempo compro unas para entrenar y otras iguales pues para competir los cascos bueno en casa creo que puedo hacer ya una colección de cascos este año el año pasado estuve utilizando casc sobre todo y este año he empezado a utilizar también el casco láser el no me acuerdo como se llama el no me acuerdo bueno os deja pello aquí el nombre del casco pero para carreras con calor prefiero utilizar el el casco que el bambino pro porque es un poquito más ligero creo que da menos calor y el láser es un casco que pesa un poquito más que el primer día que lo utilice si es cierto que era como jolín me pesa la cabeza se me va para todos lados y prefiero usarlo en carreras donde no no hay mucha temperatura y el otro pues pues para carreras donde hace más calor que igual necesitas ir con la cabeza más ligera pues hasta aquí el vídeo de mi bici espero que os haya gustado y que os compréis muchas Canyon Speedmax porque es la mejor bici que hay hasta luego se ha peinado para venir a la tienda para que veas a ver hablo ahora de las cubiertas y lo metes con lo de las ruedas sí vaya no he seguido mucho el orden ¿no? un ca... borro joder la alarma de la medicación no he seguido no he seguido no he seguido